A ver la... ¿Cómo es que? ¿Tiene algo? ¡Ven! 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 ¡Mas cosas de banal! ¡Tres tú! ¡Mas cosas! 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 ¡Gracias! ¡Qué va! ¡ PI ochos! ¡Porque you start! Yama. Almener. We have to during the事. Can you go over a savage, collex? Like guys. We go to the tribunal. atched. Viens. you go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!